La semana que viene se constituye el martes, creo, el 18, se constituye la Asamblea de Extremadura y a partir de ahí ya las responsabilidades de la mesa, la mía era convocar ese pleno. A partir de ahora ya la mesa que salga de esa constitución definirá la fecha, que me gustaría que fuera la semana siguiente, puesto que tampoco hay que dilatar mucho los plazos dándose las circunstancias de que hay mayoría suficiente para poder superar la investidura y al final de esas mismas semanas sí puede ser la toma de posición, de tal suerte que estaremos, creo, en condiciones de poder formar el Gobierno en los últimos días de junio, primeros días de julio. Bueno, haremos cambios. Yo siempre tengo los oídos muy despiertos y escucho lo que la gente pide. Cuando la gente las cosas las pide probablemente tienen una parte importante de razón. Es verdad que no puede haber una consejería de cada cosa porque habría 18 y yo en esto me gusta ser austero y creo que no debe haber más de un determinado número de consejería porque cada consejería luego además lleva direcciones generales y la Administración debe ser austera y yo defiendo la austeridad como principio básico. Pero habrá, haré algunos cambios y eso significará que habrá una estructura creo más adaptada a la Extremadura de 2019.